Cristina sin vueltas, editorial por Cristina Pérez. Pero qué rápido queda viejo lo nuevo en el gobierno de los Fernández. Parece ayer nomás cuando Daniel Scioli, la última esperanza peronista, decía no hay cepo ni super cepo, señores. Argentina está arriba de los 7 mil millones de dólares mensuales de importaciones y por lo tanto, evidentemente, no hay ningún tipo de cepo ni de super cepo. Pero no sólo el hombre de la esperanza debe estar disimulando el offside. Qué decir de la portavoz, Gabriela Cerruti, que el jueves pasado nomás, además de llamar golpista a nuestro periodista, desmintió a Cristina Kirchner, ni más ni menos, asegurando que no hay festival de importaciones. No hay festival de importaciones en la Argentina, hay una cantidad de importaciones que crece el número, obviamente, porque crece el crecimiento industrial. La actividad económica de marzo de este año es la más alta desde el 2018, desde previo a que estallara la crisis del macrismo. De las 15 actividades productivas, 14 de ellas crecieron. En las 15 se registró más exportación que importación. Lo que se llaman las crisis de crecimiento, que tenemos que poner todas las herramientas del Estado posibles para poder resolverlas. Vaya a saber si será porque Alberto Fernández se fue de viaje y Cristina agarró la lapicera, o porque en realidad lo que parece es lo que es y gobierna ella. Pero adivinen qué están por anunciar. Más cepo a las importaciones. Por el festival de importaciones que denunció Cristina y que parece que sí existe, al menos por las decisiones del gobierno. Hay festival de importaciones. Creo que el gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente. Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP, en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación o sobrefacturación. Y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. A ver, si quiere importar componentes de celulares, exporte langostinos. Buenos días, bienvenidos todos a la economía pica piedras de Cristina Kirchner, de la que en realidad nunca nos fuimos, ¿eh? Nunca. Nunca un presidente hizo tanto por desmantelar su propio poder como Alberto Fernández. Hay quienes dicen que tiró la toalla. Una fuente crítica afirma que la salida de Culfas fue para Alberto Fernández un golpe tan fuerte que representó su derrota en la interna y un paso insalvable para pensar en el futuro. El punto es que ni siquiera su insustancialidad política exculpa al presidente de cuestiones graves. Si se comprueba, por ejemplo, que fue informado sobre el avión sospechoso cuando estaba en la cumbre de las Américas, el propio primer mandatario habría ejercido la protección de una misión de espionaje eventualmente para tareas de terrorismo según la hipótesis del juez. Ya pesa sobre el presidente una denuncia por traición a la patria, por ayudar a un enemigo en el caso del avión. Otro escándalo. Denuncia en realidad contra el presidente justamente por violación a los deberes de funcionario público y también por traición. ¿Por qué digo por traición? Porque en este caso lo que el Código Penal también sanciona es cuando un funcionario público portal le debe obediencia a lo que es la nación, puede colaborar con también enemigos de la misma en ilícitos que ésta vaya a cometer. En tanto, Cristina Kirchner ejecuta su última operación de camuflaje. Entretiene giles de aquí y de allá. Es curioso que un economista sin vueltas como Carlos Melconian vaya ingenuo a visitarla. La señora levantó las tacitas del té con Melco y firmó el nuevo cepo. Hay que darle la chance a que la gente cambie, explicó Melconian. Señor Melconian, la gente no cambia. Y menos Cristina. Tenga cuidado con los cantos de sirenas en Berretalandia, amigo. La última operación de camuflaje de la vicepresidenta consta de dar señales temáticas que parezcan tomar notas de intereses del lado de la grieta que le es refractario. Un ejemplo perfecto es el de su cruzada contra los planes sociales, que es en realidad una cruzada para quedarse con la platita de los planes sociales. Aunque sea a caballito de que la gente está podrida de cortes por todos lados y plata de arriba. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. Porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo. Trabajo. En el pase mágico, ¿saben qué es lo que está en juego? Es la plata para cuando no estén en el poder. Para cuando no queden cajas. Por eso, la millonaria caja de los planes es el último zarpazo, aunque los compañeros de los movimientos sociales lo sientan como un cuchillo por la espalda. Bajo la hipótesis de que mantienen el poder en las provincias peronistas, el regreso de los planes a la órbita del Estado es una propuesta irresistible para los gobernadores. Pero no solo pensando en el después. Los planes serán un instrumento fidelizador en la campaña electoral. Ahora que los movimientos sociales amenazaban con presentar sus propias opciones electorales, buscan quitarles la clientela y el voto que se garantiza con el plan. Pero volvamos al operativo camuflaje. Además de simular, que termina con los planes, Cristina simula diálogo con quienes tienen miradas distintas a las de ella. Como había simulado empoderar a Alberto, ¿se acuerdan? Lo que sigue es obvio. Ella conserva sus mismas ideas vencidas y a Alberto nunca lo empoderó, etc. En fin, un duro en la oposición mascullaba que si la señora quiere diálogo, lo lleve a cabo en forma institucional en el Congreso. Peregrinar visitándola a ella puede ser casi un pecado de ingenuidad, de esos que pavimentan el camino de las buenas intenciones. El propio Fernández, que creía que podía ir llevándola, ¿se acuerdan? Cuando falta un año y medio para terminar su mandato, ya está escribiendo sus memorias. Alguien que escribe sus memorias siendo presidente solo demuestra que se siente pasado. ¿O acaso el supuesto negocio de la política no es ofrecer, aunque sea de pico, algo de futuro? ¿O será que, como lanzó el albertismo, todo indica que la que va a ser candidata es ella y él ya archivó sus planes de reelección? Iniciamos una semana, amigos, que además de los anuncios del cepo recargado, trae consigo, como ya hablábamos, el test de confianza por el enorme vencimiento de la deuda en pesos. Y el presidente de la nación se encuentra en la reunión del G7. ¿Qué se puede esperar del mandatario allá por tierras bávaras? Si en la cumbre de las Américas defendió a regímenes dictatoriales de América Latina mientras sabía de un avión con iraníes en cielos nacionales, esperemos que no se le ocurra volver con la cantinela, de defender a Putin, por ejemplo, al menos para no pasar otro papelón. Ya que vino anticipando esto del cambio del orden mundial, ¿no? Otro signo de cuánto cambiaron las cosas, en días nada más, es que no hace mucho el canciller Cafiero remarcaba la importancia de que el presidente argentino hubiera sido el único invitado de América Latina a la reunión del G7. Y sacaba pecho de que tal deferencia no la había recibido ni Macri. ¡Qué tiempos aquellos! El ánimo cambió tanto que la Comitiva Nacional adelantó su regreso y pega la vuelta esta misma noche. No vaya a ser que Cristina gaste la tinta de la lapicera, ¿no? Y volviendo al operativo camuflaje de la señora, Carlos Melconian debe haber sentido un poco que la pifió porque a poco de reunirse con ella salió a aclarar que también había hablado con Macri, que además es su amigo, dijo. Los ejercicios de confusión que pergeña la vicepresidenta dejan una reflexión para los opositores, más ahora que las encuestas marcan una baja importante de Javier Milei por sus posiciones extremas. Y como ya sabemos, no solo hay que pensar en ganar, sino también en cómo gobernar. En un volantazo, porque fue así, en un volantazo, Cristina Kirchner, que apañó planes sociales al punto de sacárselos a gobernadores e intendentes, hasta dejarlos con apenas una cantidad simbólica de uno de cada diez planes, en cuya presidencia se creó el potenciar trabajo y que era la evita capitana de los compañeros piqueteros, fue capaz de darles la espalda en un segundo con la marcha peronista de fondo. Lo hizo desconcertando a su propio electorado. Si bien es cierto que quienes siguen a Cristina hacen sin cuestionarse la contradicción lo que ella les pide, y a la jefa no se la cuestiona, todos quedaron un poco perplejos y con sensación de que la calle puede ponerse pesada. La pregunta es por qué los líderes opositores, con temas que sí hacen a las demandas de sus electorados, como el tema de los piquetes, parecen hacer valer más los pruritos de los otros que los valores de los propios, para sustentarse a la hora de hacer reformas necesarias, liderar procesos y tomar decisiones con determinación, como si se cubrieran de antemano en vez de dar el debate. Alguno podría decir que en realidad es muy temprano y ni siquiera comenzó la campaña como para abrir frentes tan espesos. Pero queda la memoria de lo que hicieron cuando fueron gobierno, y sectores internos apoyaron lo que ya sabemos, que se duplicaran los planes sociales también durante la gestión de Mauricio Macri. Como si no hubiera sido obvio que los piqueteros iban a tomar los planes sin decir ni las gracias y jamás iban a jurar fidelidad. Varias toneladas de piedras después lo demostraron. Pecados de credulidad, muchachos, antes y ahora son esos que se ven demasiado a menudo.